Imano, hermano Ginaldo Hermano Icona Estoy muy contento Han con aban kaitar tarikus pay Y hay kata korsi kuchuanchi Pastor de este local Hala Ikaipi miro kuna Hala Ikaipi miro kuchuanchi Gloria a Dios, gloria Mano, chiqui Hermano, ikonogura ekocho Pero familia y mandan pasmasta Sentine Dios padeak tan mande, hermano Apesar de repente Imana kaimaki Panja kaipan kanchu Pero Ase estamos Ikaimana no a mi dachu Ni algo incómodo chucanma Yo sigi kaitota Dios va Dios mas kakok mi amo kunchi Ayudna kuikoranchi Chayamune akkara Mediodía tam, hermanas Mediodía chayaro sa Iyaku yapus tomai kakonispa Iyaku tomaran jikaipunchi, hermanas Iyaku tomakoran jikcho Iyaku tomas pagaan kipisipas Kaskas paikipas Ganas yakunkim Kanto decimapai Iyaku naes optiki Gracias, pastor Gracias, hermano original Yo sigi kaitar de Jalai ninchik Yusta Yupa ichakusonji Kanto decimame Altar mantagaya ikuspa Hasta última banca Chuya yasongo manchorago ikuspanchi Hasta siyornenchik nevananchikama Kanto decimame Jalai ninchik mandiyanapanakuspanchi Kaisipi, hermanos Kaisipi, hermanos Hermano Nelson, hermano Hereseo Aves, hermano, ikuna Aikazah kusikonjikaina hovinkuna Tariptin, hermano Arab, amriисс Li Moso kalpa bat har察arek human pai kuna Moso مثELI Hana Kawaspaya Nini Senyor Yachayi takkua Yacheyi wang Chengko kawa Yacheyi wang Purenti guma Mana'm tipa richashandig Ta kekiichiwadanji chukaiqdarde Gracias por ver el vídeo. hermano Icona padre te doy gracias papá padre te doy gracias papá padre te doy gracias hermanos mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano van padre her ¡Gracias! 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 Mi sangre ya está, a paixín y a padre, en fin, mamá. La nariz para hermanos, la nariz para hermanos. Que a su nombre hermanos, que a su nombre. Gracias. 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 Gracias, 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 gracias, gracias. ¡Gracias! 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 Hermano Reginaldo, pastor, muchas gracias. Hermano Eliseo, es verdad que una imanta, tu panico, caiba, rompa. Hawazpay, havanibidio conapi, notijia conapi. El único, levanto mis manos, digo al Señor, ayuda a esos hombres. hermanos La Iglesia de Jesucristo 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 Me amas La Iglesia de Jesucristo 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 di al Padre y al Hijo del Espíritu Santo gloria a Dios